2 séptimos más un séptimo vamos colocando el número 2 séptimo significa sobre 7 más otra vez ahora un 1 y séptimo que es sobre 7 para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal pero si como acá vemos que los de abajo son iguales es más fácil colocamos una sola vez el que estaba debajo ahí que se estaba repitiendo verdad una sola vez y arriba como aparece 2 más 1 3 3 séptimos se podrá simplificar no verdad porque 3 y 7 no se pueden dividir entre un mismo número por eso ahí termina 3 séptimos